¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les tengo este nuevo video, esmiradora profesional o pulidor como ustedes lo conozcan ¿Lo han utilizado? Déjenlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo Esta esmiradora me ha dejado con el ojo cuadrado, es esmiradora angular, está muy padre, vean lo que trae Es de la línea Trooper Expert, el material es resistente, está sorprendente, tiene un motor de 6 amperes, bonitos colores El material está resistente, trae su guarda, próximamente haremos un video de cómo utilizándolo podemos medir su eficacia Suscríbete y dale like, muchas gracias ¡Gracias!